Bien compañeros, esta hermosa tarde estamos acá en Vivero Garden El Mirador y le mandamos un saludo muy eficiente, muy efusivo a doña Gabrielita que es la administradora pero tenemos acá un guía muy especial que nos va a guiar en todo lo que es la especialidad de las plantas Hola, ¿cómo estás campeón? Buenas tardes, acá es un vivero Vivero Garden El Mirador Sí, tenemos de todas las plantas ornamentales, frutales y medicinales Ya, qué lindo Por ejemplo, como estas que se llaman gerberas Ya Estas me llaman gerberas navideñas Son bien bonitos Tienen cinco colores Qué lindo, qué hermoso Sí Estas son begonias Ay, qué hermoso Hay de estos colores Las famosas begonias Ah, estas son las orquídeas Ay, qué hermoso Las orquídeas son geniales, son fantásticas Y hay unas orquídeas que son muy especiales en todos los colores, compañeros Hay también inclusive figuras que se desarrollan de la misma orquídea Y, qué hermoso Los cartuchos Ay, cartuchos de colores, qué hermoso Acá de vuelta tenemos las clavelinas Ay, qué hermoso ¡Clavelinas! Qué hermoso Miren compañeros Las clavelinas que les estoy enfocando Mira De todos los colores Qué hermoso Uno Visitando este vivero se aprende mucho de lo que es las plantas Los nombres de las plantas Qué hermoso Bueno, vamos a seguir con nuestro guía A ver Estas vueltas son jeraños Nobles Ah, ya Se hacen bien copositos Ay, hermoso Estas vueltas son las chabelitas Ay, ya, hermoso Ya están preparadas con su alimento Con su abono Y también vienen en un envase que sea la fácil transportación, ¿verdad? Sí Y acá tenemos estas plantas Qué hermoso, vean compañeros A ver Estas vueltas son ajelandras Ay, ¿cómo se llaman? Ajelandras Ya ¿Para qué sirven? Les crece una bonita flor Ay, ya, qué lindo Amarilla Ay, ya, hermoso Sí Ajelandras Sí ¿Y después por dónde me guías? Y acá estas tienen vueltas tres colores Ay, ya, qué hermoso Y estas son Azaleas Ay, ya, la flor de azalea Sí, 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 sí he escuchado el nombre de la flor de azalea Oigan compañeros Oigan compañeros Estamos en uno de los mejores viveros Más importantes de acá del cantón Pelileo Y les comento que los emprendedores que están a cargo de este vivero Se esmeran Qué hermoso Mira, acá están estas flores hermosas también A ver Lirios A ver, vamos a conocer los famosos lirios ¿Cuáles son los lirios? Esto Ah, ya, pero a ver Hay un lirio rosado Ya Este huele rico Este es el rosado Ay, qué hermoso Mira, estos se llaman los lirios Y los lirios hay solamente en ese color O también salen lirios blancos Este es blanquito Ay, ya Hay amarillos Ay, qué hermoso Por ejemplo, también tenemos este químico Ya Que sirve para las plantitas Bueno, después de... Un lirio de carbono Ay, ya Y ayuda para que la planta se fortalezca más Ya Y que crezca más rápido la planta Correcto Hermoso Vean, ahí están las plantitas Bueno, vamos a hacerles el enfoque Acá también tenemos otras cosas compañeros Para que el video sea cortito Sustancioso Y la gente Estas amaricitas, ¿cómo se llaman? Calibroches Ya, qué lindo Son como... Colgantes Plantitas colgantes Estos de aquí se me olvida Marigoles Marigoles ¿Mari? Goles Ya, qué hermoso Estos, los perritos Hueen rico Estos Sí Perritos Así se llama la planta Sí, perritos Porque aquí ya se ve la boquita del perrito Ah, ya Y los gatitos, ¿dónde están? Sí Esa planta Qué chévere Oigan compañeros Estamos Acá en uno de los mejores viveros Acá en lo que es Pelileo Mira Ahí están todas las plantas Chifleras Estas vueltas son crotos Crotos Sí Estos Qué hermoso Tantos nombres especiales de las plantas Esta vuelta es tulipán de árbol Sí, se parece como la hoja de guava Ya Es un tulipán de árbol Acá están las florecitas Y todas estas especies Se aclimatan acá Al clima de acá De la sierra De Pelileo Y de todos los alrededores ¿Verdad? Sí, costa y oriente Sí Vean cómo Sí, costa y oriente Qué hermoso En la vuelta son pinos vela Ah, ya Los famosos pinos vela Y estas de aquí Buenas tardes Y Estas Esta es guayaba Ah, ya Haguayana Ah, ya La guayaba hawaiana, compañeros Sí En todo caso Otra más grande Sí, vean Tenemos un guía muy especial Vean, compañeros Ustedes vienen acá Al vivero El Mirador Acá en Pelileo Vivero Garden El Mirador Acá en Pelileo Grande Grande, compañeros Y van a tener el gusto De encontrarse Con las mejores plantas Vamos a la última partecita Que me parece Que es interesante Son las bugandillas Estas son las famosas Bugandillas Mira Qué hermoso Ahí está Hay blancas Hay de todo tipo De color Ay, qué hermoso ¿Tú cómo te llamas? Sebastián Sebastián ¿En qué grado estás tú? Quinto Ay, qué lindo ¿Te gustan las plantas, no? Sí A mí sí Estas son uvas A ver Uvas Ah, ya Ahí están las plantas de uvas Qué lindo Qué hermoso Sí Esta es una nueva plantita Ya Qué hermoso Peugeot se llama Ay, ¿y para qué sirve? Para comer ¿Ya? Qué lindo Qué lindo Y también compañeros Vean, mira Estos son los famosos Sí Cipres Los famosos Para navidad Compañeros Oye compañeros En todo caso Estamos acá En En este emprendimiento Tan hermoso Tan valioso Y lo más importante Compañeros Es que Le van a ver Ustedes en La red En el canal De nuestro De YouTube De los emprendedores Inclusive pueden venir A visitar acá Y lo importante Del caso Que Van a ser atendidos Como ustedes Se merecen Y lo importante Que Miren Este es un árbol De limón También están de venta Los árboles ¿No? Sí Qué hermoso En todo caso Compañeros Estamos acá En el vivero El mirador Garden El mirador Y lo importante Que Vemos lo mejor De lo mejor Ahora Les pongo Una toma De lo que es Pelileo Grande Mira Al fondo Está Empecemos Con el famoso Tunguragua La iglesia De Pelileo Grande Allá Al fondo Está Todo lo que es El famoso Cantón De Patate Oye compañera Usted nació Para triunfar Bendiciones Usted nació Para triunfar Háganles Háganles La cordial Invitación Atada a la gente Aquí el vivero Garden El mirador Pueden venir Turistas nacionales E internacionales Pueden venir Por lo menos De otros países De Colombia Amas de casa Sí Pueden venir Por ejemplo Como unos turistas Ya Nacionales E internacionales Ya y lo importante Que acá están Las mejores plantas Acá Y lo importante Que también Tienen Tienen Varios usos De acuerdo A los ambientes Inclusive Mira Para agricultores Emprendedores Tenemos Plantas de aguacate Plantas de limón Tenemos También este Otro aguacate A ver Ese es un aguacate Chiquito Ya Pero este Vuelta se hace así Bien grande Ya Ya Sí Qué lindo En todo caso Pues Me emplace mucho Este video Estoy hablando ¿Con quién tengo el gusto? El emprendedor Sebastián Barrera Tú eres El emprendedor Número uno De acá De la empresa ¿Verdad? Sí Hazles la cordial invitación Esto se va a quedar Para la historia Hazles la cordial invitación A toda la La comunidad Del centro del país O turistas Que vienen por baños Vienen a visitar La provincia de Tunguragua Que te visiten Dale el nombre exacto De la empresa La dirección Y si es posible Un teléfono Ya Visítenos Este vivero Se llama Vivero Garden El Mirador Es Un poco Por vía patate Para ir por la pura crema Y Aquí nos encontramos Para Por la bajada De los recuerdos Ya ¿Y algún teléfono Whatsapp? Eh 099 14 899 39 ¿Cómo me dijiste Tu nombre? Sebastián Barrera El número De tu papi Es 099 25 58 300 Oye Sebastián ¿Tú naciste para triunfar? Para triunfar Ser un triunfador ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Doctor Quiero ganar un mundial Bueno El éxito para ti Yo pienso que Estamos sembrando en terreno fértil Un emprendedor Muy muy inteligente Muy valioso Vamos por acá Que acá tenemos un poco de plantitas Ya lo último Para que el video No sea tan largo Y la gente pueda Pueda revisar todo el video ¿Nos indicas algo más especial? Por favor Sí A ver ¿Tienes más acá? Sí A ver Ay Qué hermoso Mira Estos son bonsais Ya Estos son bonsais, ¿no? Sí Ah, ya Qué lindo Ah, ya Listo Pero hay variedades de bonsais, ¿no? O sea Estos son muy chiquitas Sí, yo sé Pero cada bonsai ¿Tiene un nombre especial o...? Eh, claro Sí tiene un nombre Peña, ciprés Eugenia, así, ciprés ¿Ya? Sí O sea Tino Ya, correcto, correcto Bueno, los bonsais son para Para las toxinas Los hogares Que les de No hay mucho espacio para las plantas Pero es increíble Las eugenias Las eugenias Estas son Ay, qué hermoso Si le siembro, le puedo hacer de ese corte Ya Oye Pero yo te voy a hacer una apuesta ¿Qué? Una apuesta Que si yo te digo Eh, el nombre de una planta que no le veo acá Tú me vas a regalar una planta De recuerdos Y si es que Si es que ganas tú, pues Ya pues soy un gran perdedor Bueno Todo he visto, mira A ver ¿Cómo me dijiste tu nombre? Sebastián Sebastián, todo he visto Pero tú me confirmas A ver, pero No he visto una A ver Yo le apuesto que me dio un dólar Ya Jajaja Eres pilas Pero te digo algo especial He visto el vivero Excelente Hermosísimo Pero lo que no he visto es Una Una hortensia Sebastián Hortensia Me debes A ver, a ver, a ver A ver, a ver Entonces, ¿dónde está? A ver Una hortensia Y con eso terminamos Compañeros Que gusto inmenso Mira, rosas Ahí están Las plantitas de las rosas Los anturios Que se dan muy bien En la Amazonía Que hermoso Me encanta mucho Apoyar a estos emprendedores Porque Yo sé que Trabajan con El alma Con la vida Y el corazón Y lo más importante Que son Ecuatorianos emprendedores Que mira Generan trabajo Me ganó Sebastián Mira Ahí están Las famosas hortensias Y con eso Quiero cerrarle Ahí están, mire Me ganó Me ganó Ahí está Soy un buen perdedor Bueno Ahora tiene que darme el dólar Por favor, claro Sí, acá vuelta Tenemos otras cosas más Ahí sí Para que termine el video Acá tenemos Cactus Ya Cregonias Esto es Crasaflor Ya Los famosos cactos Clavelinas Ya Cregonias Ah, y hermoso Bueno, esto es Es medio raro Que en esta planta Nace un trébol De cuatro hojas Ya, qué lindo Ah, los trébol Significan la suerte Estas son estrellas Sí, señor Acá vuelta Tenemos otra plantita más Estas vueltas Son zapatitos Ay, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde están los famosos zapatitos? Ahí están Vean, compañeros Las crestas de gallo Tienen mezclado colores Ahí está Sí Hermoso Me ganaste Soy un Un perdedor Sí, claro En todo caso Vean, compañeros Para mí ha sido un placer Inmenso estar con estos emprendedores Y esto se queda para la historia Este archivo Para que los emprendedores Lo den el uso que se merece Mira Ahí están duraznos Limones Qué hermoso Qué hermoso En la vuelta Tenemos nuestras plantas Que son muy grandes Ah, ya Por ejemplo Como millonarias Palmas Mangos Acá Tenemos Tinos Ah, ya Qué lindo Bueno, Sebastián Y también La compañía Puede Puede Dar el servicio De plantas Para el proceso Institucional De los jardines De las ciudades ¿No? ¿Verdad? Entonces, compañeros Vean Es un Son lenguas de la suerte Sí, correcto Es un proyecto completo Y Vamos a terminar el video Con estos emprendedores Para que les sirva de archivo Y puedan Socializar Con instituciones De empresas Que les pueden Les pueden Adquirir sus productos Pero lo más importante Que yo miro Es que Esta es una empresa Que nace con el corazón Entonces Bienvenidos los emprendedores Bienvenidos a mi canal Ah Eso es lo de Sebastián Mira Eso es lo que me falta Lo último Estas plantas se llaman Pino Pila Pino Pila Y Son decorativas ¿No? Sí Aquí a vuelta Tenemos helechos Ah Lo bueno Los helechos Ahí están Mira Hermosos Pero lo que más Me llamó la atención Es que Sebastián Me ganó la apuesta Sí Bendiciones Mi señora Un gusto Chao Gracias Despídete Sebastián Por la última planta Esta A ver ¿Cuál te gusta? Eres El mango Ya Ah ya Ahí está Ahí está Ahí está el árbol de mango Vean compañeros Este huele rico Y tiene una florcita blanca Ay Qué hermoso Ahí está Miren Cómo la Tema ¿Qué hermoso? Tema 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 Gracias.